Ahora con la reapertura de ciertos negocios y espacios públicos en Texas, varios profesionales de la salud pueden ahora atender a pacientes sin que sea una intervención urgente. Santiago Caicedo habló con un dentista del Valle y nos explica cuáles han sido los cambios que usted verá la próxima vez que visite un dentista. Lo que era rutinario como una limpieza de dientes se volvió en algo no esencial durante la cuarentena en Texas, pero ahora los pacientes vuelven a llegar. Eso sí, los dentistas se protegen más. Sí, fue difícil al principio. El dentista AC Villarreal de Edinburgh dice que ya empezó a atender pacientes que no necesitan una atención urgente. En estos momentos, uno de los lugares más seguros que uno pudiera estar es en el consultorio de un dentista, dice el doctor Villarreal. Según la Junta Estatal de Examinadores de Dentistas de Texas, los dentistas tendrán que ponerse equipo de protección médico, como batas, máscaras N95 y caretas. Ha sido difícil conseguir el equipo de protección médico, dice el doctor Villarreal. Sin embargo, él explica que ha recibido equipo de otros dentistas y médicos en el Valle. Para los pacientes, también hay nuevos protocolos. Previo a la cita médica, se le harán varias preguntas para ver si tiene síntomas del COVID-19. Se le pedirá que se ponga un tapabocas cuando entre al consultorio y después se le pedirá que espere su turno en el carro y no en la sala de espera. Gracias por llamar, ¿y si llegué al family dinner? Muchos médicos le pedirán que el paciente venga solo. Sin embargo, esto no aplica si el paciente es un menor o la persona necesita a un acompañante. El doctor Villarreal dice que se está haciendo todo lo posible para tratar a los pacientes durante ese tiempo de la pandemia. Lo que hemos aprendido de la pandemia estará con nosotros por muchos años más, dice Villarreal. En Edinburgh, Santiago Caicedo, Somos Noticias.